Con un gol a los seis minutos le cuesta a cualquier equipo del mundo, no solamente a San Guillermo. Eso nos tocó todos los planes que teníamos, toda la semana de trabajo, tener que resetearte todo de vuelta al equipo, la mentalidad. Hubo diez minutos que quizás no podrían haber expulsado a un jugador y bueno, pasó ese momento de tensión. Pero bueno, al margen de todo eso, tampoco a veces por ahí encontramos el juego. Es decir, hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que el gol a los seis minutos, te voy a repetir, nos cambió, no es que no nos cambió, nunca pudimos hacer pie con la idea de juego que teníamos nosotros en el partido. Lo que habíamos entrenado, lo que habíamos hecho en la charla técnica, lo que habíamos hablado el viernes, eso cambió todo. Y bueno, salió lo que salió. Yo creo que en definitiva San Guillermo podría haberse llevado un empate, incluso con un hombre menos. Pero bueno, ya está, ahora hay que dar la vuelta allá. ¿Y qué partido te imaginas la revancha? Y bueno, a matar o morir. Creo que a matar o morir no queda otra, ¿no? Es decir, tenemos que, pero te voy a repetir, San Guillermo con un hombre menos, creo que en definitiva en los 90 minutos más allá de ese gol, Villa no tuvo otra clara que vos digas que nos dominó el partido o situación igual que nos haya creado. No nos creó situaciones. Nosotros no pudimos resolver en el contragolpe, resolver las situaciones que podíamos haber creado. Bueno, ahora tenemos que mejorar en la semana.